Hemos tenido dos reuniones, la primera reunión fue la que nos convocan oficialmente desde el rectorado para conformar la comisión con integrantes propuestos por las cinco facultades y la segunda reunión ya de coordinación más al interior del grupo fue la semana pasada, el viernes pasado. Yo creo que ha sido muy positiva, nos hemos puesto de acuerdo en cuál es el objetivo de nuestro trabajo, cuáles son los pasos a seguir, así que creo que el balance es positivo, estamos trabajando todos juntos. ¿Y justamente cuáles son los pasos a seguir? ¿Cómo continúa? Bien, inicialmente lo que estamos pensando es proponerle al Consejo Superior la declaración del pedido de archivo del expediente del anteproyecto de ley de ordenamiento de bosques nativos y de especies exóticas por el hecho de que no ha seguido los procedimientos que determinan la ley de presupuestos mínimos a nivel nacional y nosotros como institución tenemos también una historia al respecto, no olvidemos que la misma Universidad Nacional de Río Cuarto ha pedido la inconstitucionalidad cuando fue la primera normativa, precisamente porque había problemas en su articulado sin seguir la ley de presupuestos mínimos establecida para bosques nativos, como así tampoco por haber obviado la propuesta que salía de todo un proceso de participación, como también lo indica la ley. Por otro lado, lo que estamos trabajando es poder articular para poner a disposición todo lo que la Universidad Nacional de Río Cuarto, a través de sus investigadores, produce en relación a los bosques, con especial énfasis en el sur de Córdoba, en donde discutimos con preocupación que pareciera que no hubiera nada que proteger. Por último, profesora, ¿cuándo se podría estar comenzando con la presentación de estos materiales que ustedes están elaborando? Bien, la intención nuestra ya es esta semana hacer el primer paso, que es el pedido al Consejo Superior de que se pida a la legislatura de que se mande archivo el expediente y por lo pronto nuestro objetivo es participar este sábado, hoy proyectado un taller, el primer taller para la discusión del proyecto participativo en Río Cuarto, así que estaremos participando en ese taller, eso es lo inmediato. Gracias por ver el video.